Esta tarde no pasa nada Las calles parecen desiertas Carmencita se fue de viaje Y quizás nunca más la vea Yo mirando por la ventana El asfalto brindando perlas Los lugares que frecuentaba No me atraen ni me interesan Y aunque hoy no estás Voy planificando Una y otra vez Amores lejanos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Yo me quedaré Aquí esperando Esperando Esta tarde no pasa nada No me puedo olvidar No me puedo olvidar de ella Hace un mes que la estoy pensando Y no sé si de mí se acuerda Mi futuro es algo incierto Pero ese no es el problema Donde pongo mi sentimiento Si esta noche hay luna llena Y aunque hoy no estás Y aunque hoy no estás Voy planificando Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Te abro mis brazos Y yo me quedaré Aquí esperando Aquí esperando Y yo me quedaré Y yo me quedaré Y yo me quedaré Y yo me quedaré Te abro mis brazos Y yo me quedaré Aquí esperando Y aunque hoy no estás Voy planificando Una y otra vez Amores lejanos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Y yo me quedaré Aquí esperando